Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, vamos a hacer un video más, ¿verdad? Como les dijimos que teníamos el otro poco de lotes para hacer riguas y hacer algo otra cosa. Entonces vamos a hacer una rigua. Y ahorita vamos a cortar una tosoja para hacer la rigua. Ya van a ver. Y de una vez voy a aprovechar para invitarnos que nos vayan a seguir a nuestra página social de Facebook. Y aparecemos igual como El Salvador 4x4. Así como está en YouTube, así está en El Salvador, en el Facebook. Y estamos en El Salvador. Así es, cabal. Por favor, mi gente, sigan a nuestra página. En la página de El Salvador 4x4 en Facebook. En El Facebook. En El Facebook. Es otra, mire, mamá, esa. Sí. Y para esto se ocupan hojitas sazonas para que la masa no se pegue. La de abajo, mire, mamá, de la otra mata, a ver. Solo con esa ya. Está más grande esa de aquí. No, está rajada. Ah, pues corta esa. Pero eso no importa que vaya a sazonas. No, no importa. Como no se dobla. Para un poco de agua. Sí. Con esta, sí. Vaya, mire. Esta es la cantidad de hojas que vamos a ocupar. Como se hace pedacitos y en cada pedacito se pone un poquito de masa. Ahorita vamos a preparar la masa. Y ya les vamos a seguir mostrando, gente. Así es, mi gente. Vaya, mire. Por esto se pone la masa aquí y se dobla aquí. Tiene que quedar grande. Miren, preparando la hojita para la rigua, gente. Sí, salvadoreña. Bueno, a ver si en otro país la hacen. Riguas. Esto también te quedan puras riguas. Ajá, ya les dije. Me quedan desfiguras. Por lo menos las de harina. Ajá. Porque no se pueden hacer redonduras. Uy, hice zapatos por hacer tortillas. Ajá. Ajá. Dice el muchacho del molino que de once a una. Está moliendo. Pero para cosas secas. Ajá. Porque le preguntamos del maíz. ¿Qué pasa con el café? Eso. Por si quiere mandar el café, lo oye. De 10 a una. No, de once a una, me dijo. Ajá. No, de once a una, me dijo. No sé, me lo invento. Para que no haga cena. Para que no haga cena. Ajá. Porque ya como a las cinco ya comienza uno a buscar qué hacer para la cena. Pero él anda antes. ¿Y qué es lo que anda? Camale, después. Ajá. ¡Gracias! Así se prepara la hoja, mira Si se saca grandota y un solo se dobla ¿Verdad? Cuando se le pone la La harina, ¿cómo es? La masa Cuando se saca grande se dobla así, por ejemplo Aquí Sale para una rigua Se pone aquí y se le tapa así Bien bonito Y eso no importa si quedan redondas, largas No, no, pero son riguas No importa Bueno, no puede uno hacerla Vaya mira Ahora voy a preparar la masita Para Le voy poniendo juego ya Por favor mamá, póngame el juego ya Vaya mira Esto ya no lo grabamos Porque ya vieron ¿Verdad? Cómo se puede ser raspa y todo eso ¿Verdad? Cómo se raspa el melote y todo Solo se raspó Y ya se probó al muchacho que Iba a pasar por molín Y ya se le dio a él Le voy a poner sal Lo mismo y azúcar Sí Sal y azúcar Para que queden ricas Porque a veces quedan algo Algo simple Más que el elote Y las puede hacer sin echarle nada ¿Verdad que hay gente que así la hace? Sí, sin nada La pura masa como sale Sí Ya les ha probado así Bien simple Sí Sin sabor, nada Y esta es Para que la masa no se pegue en la hoja No se pegue en la hoja El volado me va a tocar ya No Sí Yo dije Hasta mujeres lo quieren Y yo Por la pasada que le contó Ya vio haciendo así En vez de tocar la volada del gato No Uy Uy Yo me Yo me libre Sí Ay, ella me tocó la nacha indio Ah, pero por equivocación Yo también Yo agarro el tampo No, porque usted venga La podía ver allí Uy 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 Como le hace la ies Uy, no me asusten Como digo Me gusta, pero me asusta La canción Me gusta, pero me asusta Miren gente Y aquí ya se me está mezclando todito Aparte Sí Margarina, azúcar y sal Queda bien suavecita Las cosas Y dulcitas Sí Vamos a ver Cómo me queda Como me queda De sabor De sabor Ayúdenme a darle el toque Es que es delicado Y creo que necesita más azúcar Uy Bueno, tres, dos No, no, no Aquí hay Vaya, miren Miren, ya ahorita Se va a ponerle juego A la plancha Para que sea bien caliente Le vamos a dar unos Cinco minutos, verdad Que caliente bien Y esperamos Les guste el video Y no se les olvide Irnos a seguir A nuestra página de Facebook De El Salvador 4x4 Se escribe igualito Como en YouTube Así estamos en el Facebook Así es que Nos pueden ir a seguir Y nos veremos En el próximo video Hasta pronto Que me la bendiga Adiós Adiós